Música Farmacia Mutual Quedó inaugurada la Farmacia Mutual Ferrocarril Oeste que se encuentra ubicada en calle 17 entre 14 y 16 con una gran variedad de artículos vinculados a distintas necesidades Esto es un sueño que veníamos teniendo de hace ya muchos años un sueño que arrancó cuando la Mutual empezó, cuando nació la Mutual y ya los primeros directivos en charlas acá con el señor Carlos y un recordado dirigente nuestro, Titi Carles ya hablaban de esta posibilidad y hablaban de que en algún momento íbamos a tener una farmacia y hoy está hecho realidad La verdad que a nosotros no nos queda más que palabras de agradecimiento para usted, don Carlos para todos los directivos que han pasado por la Mutual hasta esta parte que todos fueron luchando y fueron poniendo su granito de arena para que esto hoy abra sus puertas así que bueno la verdad muy contento y espero que sea que el público de General Pico pueda disfrutar de todas estas instalaciones Hay un sector de la economía que sigue apostando al crecimiento invirtiendo, pensando en los pampeanos, pensando en sus asociados y en el resto de la comunidad como es el sector de la economía social economía popular o como nos gusta decir y bueno, se logran estas cosas en convenio entre dos mutuales importantes de nuestra provincia quizás aquí en Pico ustedes tengan más referencia de la Mutual de Ferrocarril Oeste pero quienes venimos de Santa Rosa sabemos de la importancia, el protagonismo y las cosas que hace Amusim Desde la Mutual Ferrocarril Oeste destacaron que se trataba de una meta hoy hecha realidad y apostaron al crecimiento del sector con este tipo de emprendimientos Ajedrez Femenino El sábado por la tarde se desarrolló el primer torneo femenino de ajedrez con siete participantes organizado por Pablo Ruiz Disputado a cinco rondas se desarrolló el primer torneo para mujeres que dejó como ganadora a Camila Guete quien disputó cinco victorias Es lindo, Pablo mencionaba que creo que este es el año de la mujer en el ajedrez o algo por el estilo entonces bueno, se van a dar una serie de torneos femeninos y nada, está genial En tu caso, las partidas, ¿cómo se vienen dando? Bien, gané tres partidas y perdí una así que no sé cómo voy, pero voy fue todo lo que esperaba ¿Está bueno? ¿Venías practicando? ¿Te largaste de una cuando te llamó? No, hace mucho que no juego, muchísimo mucho, las últimas veces jugué online porque es lo más accesible pero nada más ¿Cómo es mucha concentración? ¿Te distendés un poco? ¿Cómo la llevas durante la partida? No, no uno se concentra, se pone nervioso eso no cambia, es más allá de que hacía mucho que no jugaba es como que siempre me vuelven esos nervios y la participación en mucho tiempo lindo, lindo jugar lindo volver a los tableros ¿El nivel qué tal? Bien, bien igual yo no soy una referente para hablar del nivel pero bien, buenas partidas y sobre todo lindo ver que participan chicas de diferentes lugares o de por acá pero que se vuelve a jugar ¿Venías participando? O sea, anteriormente ya habías participado después de este parate? No, no, no yo jugué hace mucho, mucho tiempo y he escuchado que algunas de las chicas también hace mucho tiempo jugaron y bueno, hace bastante que jugué mi último torneo mucho tiempo Goethe venció a Laura Villagra quien quedó en segundo lugar luego de obtener cuatro victorias en el tercer puesto Guadalupe Fernández Guardería Felina Una vecina de General Pico decidió emprender en el cuidado de los felinos domésticos y ofrece ese servicio a través de sus redes sociales mostrando una alternativa innovadora en el rubro Esto surge porque como te comentaba iba a la vete de unas amigas y siempre tenían gatitos en guarde que la guarda en realidad era tenerlos en jaula y a mí no me gusta y nada siempre les decía bueno, me voy a volver a mi casa y me voy a poner una guarda de gatos y nada me volví a mi casa ambienté una piecita que tenía atrás que era la piecita del quilombo que tenemos todos en casa y nada fui armándole jueguitos y cosas y cayó un gatito y después cayeron dos y cuando quise acordar nada, me llamaban la verdad que mucha gente un gato hasta que se ambienta su lugar puede llegar a pasar uno, dos, tres días me he pasado de tener gatitos que capaz que estuvieron hasta cinco días en la jaula metidos porque no querían salir pero una vez que ya se sienten cómodos arrancan y bueno nada juegan que en realidad es lo que yo quería hacer lo que yo quería lograr tener una guarda de paracatos en la que se puedan manejar ellos que puedan andar que puedan hacerse amiguitos por más que no se conozcan y jugar ¿cuánto hace que funciona esto? muy poquito muy poquito debe ser unos tres meses como mucho cuatro no más que eso ¿y para qué época o para qué fechas la gente trae luego hasta su guardería? mirá como te digo esto hace muy poquitito que arrancó pero la gente me lo trae o sea en las vacaciones por ejemplo ahora me han castigado mal tuve que salir a comprar jaulitas porque bueno nada porque me llamaron de a cuatro de a cinco y si bien los tengo sueltos o me gusta tenerlos sueltos a la noche cada uno tiene su jaulita duerme cada uno tranquilo en su jaulita con sus cosas yo les pido generalmente que me traigan además de su alimento que me traigan alguna mantita o algo que ellos usen estando en sus casas para que por ahí no pierdan eso de tener su olorcito su perfume y bueno que puedan estar más tranquilos los animales deben concurrir con su propia comida juguetes y accesorios aunque en el espacio cuentan con diversidad de juegos para pasar los días de cuidado un saludo